¡Suscríbete! Si me quedo en el pasado, nunca voy a poder avanzar Verán tiempos muy buenos, los que ya nunca más volverán Responsabilidad es cero y nunca irá a la hogar Mi esquina se ha cambiado, pero yo voy a seguir igual Vive la vida, porque es una sola, no vale la pena mirar atrás Y pasan los días, y yo sin respuesta, siempre seré el mismo al final ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Muchas gracias Gracias